Buenas noches amigos de locuras entre nosotros, estamos en el gimnasio clube eléctrico con una leyenda toluqueña, ustedes lo van a ver en la transmisión, él es el que sacó la casta por Toluca, se quedó solo en contra de dos valladores de Zitácuaro. Felicidades porque el cojeo se queda en Toluca y pues felicidades porque le cortas a dos valladores de Zitácuaro. Sí, muchas gracias por la entrevista, creo que sí, fue una lucha dura, la gente está con un residencial, aparte del tonelada que carga el Judas, y pues el ejército también no se queda más, es muy fuerte, es muy duro. Nos estaban queriendo dar la vuelta, pero afortunadamente tuvimos un poquito de interés y logramos ganar ese gran premio. ¿Concuna vez ya es un luchador de experiencia en Zitácuaro? ¿Ya tenías topado con él anteriormente? Sí, 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 este, de las veces que fuimos a Mendadín Zitácuaro, ya nos había tocado luchar contra otras, su peso es primordial en una batalla porque yo creo que el señor anda pesando más de 130 kilos. Así es, pues Búmeran, un trofeo más a la vitrina, y pues este va dedicado en especial para los triunfos que tuvo Toluca, y pues para alguien más en especial que se le quiera dedicar. Sí, claro, este no es un triunfo de Búmeran, este es un triunfo de la UTEM, de la Unión de Luchadores Profesionales del Estado de México, y pues había que defender la bandera. Así es, y entonces, como decíamos, con dos grandes pesos completos de Zitácuaro, creo que siguen demostrando que Búmeran está vigente y no se le achica a ningún debate. No, 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 estamos en la batalla, y pues no vemos ni peso, ni estatura, ni si son muy rudos, aquí lo que se trata es de defender la bandera del peso. Así es, pues muchas gracias, un gran felicidad, un gran felicidad, un gran felicidad, un gran felicidad, un poco más para ti. Así es, muchas gracias, continuamos, amigos.